Para intervenir, 10 de los parques que estaremos iniciando y entregando durante los primeros 120 días. ¿Por qué es importante? Pues solamente remodelar este espacio público, porque tener parques dignos en donde se pueda hacer deporte nos ayuda a prevenir la delincuencia, tener parques también dignos nos ayuda para poder también tener una mejor salud, tener parques y espacios públicos nos va a permitir también tener una mejor salud. No hemos empeorado, por el contrario, hemos avanzado en el Zócalo de la ciudad. 5 de mayo, Reforma, el Varián, la 5 Poniente, había una gran cantidad de ambulantes cuando yo entré a la administración. Eso ya no existe. Por supuesto, sé que hay una gran, por así decirlo, deuda pendiente por realizar y trabajar al respecto. Lo que pido es eso, que tengan paciencia y que tengan confianza y que, insisto, no podemos resolver lo que heredamos, que se incrementó y se permitió durante tres años, en 120 días, en dos meses.